El triunfo de deportistas murcianos hace que cada vez sean más los que se animen con el deporte. En algunos clubes han duplicado las inscripciones de jóvenes, sobre todo, cuyas edades oscilan entre los 7 y los 14 años. Una explicación es que ven cada vez más fácil cumplir sus sueños gracias a referentes como Eva Navarro o Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz, Mohamed Katir, Mariano García o Eva Navarro, todos han rozado las nubes y se han llevado con ellos a la región. Elevando el nombre del deporte murciano. Deportistas que dejan cada vez mejores marcas no solo en sus resultados, sino también en las inscripciones en clubes en nuestra comunidad, de jóvenes que ahora ven que se puede llegar lejos. En tenis, en el Club de Campo del Parmar, se han duplicado las inscripciones de familias con respecto a las que había en 2018. De 600 familias, ahora hay 1.200. No solamente en el Club de Campo, sino que en todas las escuelas de tenis de la región de Murcia, y me atrevo a decir que también de España ha habido Sabia Nueva y esa nueva ilusión. Eva Navarro también marca su estela de jugadoras. La victoria del Mundial Femenino ya ha activado el efecto llamada. Las niñas vean que España es campeona del mundo, que juegan muy bien al fútbol, que es lo principal, y que tienen una oportunidad para jugar, abre puertas. El año pasado solo teníamos sernos de femenino, este año vamos a sacar un equipo de niñas de 6 a 9 años, y otro de 10 a 13 años. Lo tenemos casi completo y siguen llamándonos casi todos los días. Más demanda de inscripciones en fútbol femenino en nuestra comunidad, a pesar de que fue una de las que más le costó sumarse a esta categoría. Hasta 2002 no se encuentra ningún club de fútbol femenino. Las chicas que querían jugar tenían que hacerlo fuera de la comunidad y con multitud de dificultades. Económicamente no teníamos todo el apoyo que hoy tiene la gente, pues también nos encontrábamos con que no había liga aquí en Murcia regional, por lo tanto el primer año que se creó este equipo nos tuvimos que ir a jugar a Alicante. Nosotras jugábamos en campos que nos dejaban, en un horario que podían. Es decir, nosotros no éramos prioridad para las demás. Dificultades que hoy quedan cada vez más lejos.